Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Saitama es un poderoso superhéroe calvo que derrota fácilmente a los monstruos o villanos con un único golpe de su puño. Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar. Hace poco, surgió el rumor de que fue visto merodeando por algunos lugares. ¿Crees que sea cierto? Hoy veremos Saitama captado en cámara. Número 1 Un sujeto afirma que pudo captar en video algo muy impresionante, el cual te dejará muy sorprendido. Según su testimonio, se encontraba por un centro comercial, haciendo una pequeña compra, cuando de pronto, algo muy raro sucede. Pues como vemos, se puede percatar de que un sujeto bastante extraño, pasaba por allí. Luego de grabarlo, subió el video a internet, causando mucha sensación, ya que muchos pudieron reconocer a este personaje. Número 2 Este video fue subido por un jovencito, el cual afirma que este personaje existiría. Si podemos apreciar en el video, el personaje llamado Saitama aparece por los alrededores de una estación de servicio. Al llegar a casa muy entusiasmado, enseñó lo sucedido a su grupo de amigos, quedándose muy impresionados sobre la posible existencia de este personaje. Cuéntame en los comentarios, ¿Qué opinas? Número 3 Un guardia de seguridad de un centro comercial, logró captar algo fuera de lo común y difícil de creer. Este hecho sucedió en horas de la tarde, cuando este sujeto realizaba su ronda de vigilancia. Sin pensar el gran susto que se llevaría. Increíblemente, se puede percatar de que este personaje animado, se encontraba sentado en uno de los espacios del lugar. Al presenciar este increíble hecho, salió de allí muy asustado. Una jovencita se encontraba en un supermercado, realizando sus compras de la semana. Mientras el tiempo transcurría, se dirige a comprar algunas bebidas. De pronto, se dio con la sorpresa de que pudo ver a un par de personajes muy familiares. Al grabarlo con su teléfono, se quedó muy emocionada sobre la posibilidad de que existan en la vida real. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Saitama exista? No olvides comentar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!